La vicepresidenta Rosario Murillo mencionó que este 2 de febrero estaría cumpliendo 96 años el Cardenal Miguel Obando Ibravo. 2 de febrero y hemos recordado también hoy con mucho amor a su eminencia reverendísima el Cardenal Miguel Obando Ibravo, que estaría cumpliendo 96 años. Hemos hablado también con sus familiares y saludado este aniversario de vida que allá se celebra en grande, en el cielo, en la vida eterna, en esa vida que derrama dones, que derrama bendiciones. Destacó el lanzamiento de Mistín Nicaragua en el Centro de Convenciones Olof Palme. Estamos hoy participando del lanzamiento de Mistín Nicaragua por la tarde, bonito lanzamiento de la convocatoria nacional en el Centro de Convenciones Olof Palme. Este certamen convoca jóvenes para conocer más de nuestro país, comunicar más sobre las bellezas patrimoniales de nuestra Nicaragua y al mismo tiempo celebrar la gracia de ser nicaragüense. Hizo mención de las próximas actividades a desarrollarse en este mes de febrero, entre ellas la conmemoración al General Sandino y al Coronel Santos López. Estamos también en este mes de febrero preparándonos para todas las celebraciones, el Día del Amor, y luego el 21 de febrero nuestro General de Mujeres y Hombres Libres y el 9 de la próxima semana allá en Palacahuina van a estar también conmemorando al General, al Coronel Santos López, preparándose los compañeros para esta efeméride que año con año nos congrega, nos reúne alrededor de nuestro patrimonio heroico. Este miércoles se hizo el lanzamiento del ciclo 2022 de la educación técnica. El Inatec hoy lanzó en todo el país los cursos de educación técnica, el ciclo de educación técnica. 40.000 estudiantes, porque son 39.000 y un tanto más, en 66 carreras, en 45 centros del país, participaron de una u otra forma de la instalación de este nuevo ciclo de educación técnica con tanta esperanza. La capitalización a pequeños negocios es continua. Y luego tenemos al Ministerio de Economía Familiar capitalizando 32 emprendimientos en Chontales, Esteliz, León, Boaco, Rivas, Masaya, Celaya Central, Granada y Matagalpa, con más de 4 millones para el desarrollo, el procesamiento y transformación de lácteos, cárnicos, etc. En Crónica TN8, Luis Palacios.